Te doy la bienvenida a Farlight 84 Relaja, no he estado practicando tanto, pero no hay problema ¿Tiemblan las manos? ¿Qué es la adrenalina? Disobey me at your peril Otro que muerde el polvo Recuerda aprender de la derrota, camarada Alguien me está atacando Nunca fallo Están atacando a Manny Me he caído, saldenme Me dieron Recuerda aprender de la derrota, camarada Otro que muerde el polvo Recargando, ya voy Ay, botiquín en uso Parece que tienes mucha sed Perfecto No queda nadie con vida ¿Qué? ¡Uoh! ¡Ów! ¡O göndo! ¡O que За ti! ¡Nos vemos! ¡Adiós vemos! ¡¿Ay no lo vemos? ¡¡¡Ah no lo vemos! ¡Y luego vemos! ¡SUSUGEES! ¡¿Lo vemos! ¡Adiós vemos! ¡O que vemos! ¡Ah no no vemos! ¡Pero ve vea! ¡Y luego vemos! ¡Ey! ¡Ya va! ¡Adiós vemos! ¡Recargando! La zona segura se reducirá en 30 segundos. Oye, ¿hay muchos botines aquí? ¡Encontré freno de boca! ¡De nivel 4! Aquí hay un escudo. ¡Nivel 2! ¡Encontré una culata! ¡Nivel 2! ¡Botiquín en uso! ¡Debería seguirme hasta aquí! ¡Botiquín! ¡Abra fuego! ¡Recargando! ¡Ahora eres la paca! ¡Yo nunca disparo sin un motivo! ¡El escudo está listo! ¡El escudo está listo! ¡Es difícil no acertar! ¡Me disparan! ¡Recuperando! ¡Resistan! ¡Restaurando escudos! ¡Me disparan! ¡Me muero! Una derrota es una derrota. ¡Lo acepto! ¡Somos un equipo! ¡No me dejen atrás! Suministros en camino. ¡Molvi! ¿Alguien necesita ayuda? Comienza la entrega de suministros aéreos. ¡Aquí hay un vehículo! ¡Creo que deberíamos ir aquí! ¡Llegó la entrega aérea! ¡Hay una nueva barca! ¡Hay un cargador aquí! ¡Nivel 2! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debería seguirme hasta aquí. ¡Siento un peligro! ¡Recarga la velocidad de la luz en camino! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Siento un peligro! ¡Siento un peligro! Comienza la entrega de suministros aéreos. ¡Ciro directo! ¡Recargando! ¡Ya voy! ¡Recuerda aprender de la derrota, camarada! ¡Recargando! ¡Restaurando escudos! ¡Llegó la entrega aérea! ¡Debería seguirme hasta aquí! La zona segura se reducirá en 30 segundos. ¡Llegó la entrega aérea! ¡Llegó la entrega aérea! ¡Llegó la entrega aérea! ¡Que suena volante! ¡Siento un peligro! ¡Fiuen! ¡Llegó la entrega aéreo! ¡Fiuen! ¡Un peligro! ¡Como un peligro! ¡Como un peligro! ¡Fiuen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suministros en camino! ¡Movámonos aquí! ¡Hay una nueva parca! ¡Nunca fallo! ¡La zona segura se reducirá el tren! ¡Recarga la velocidad de la luz en camino! ¡Otro que muerde el polvo! ¿No queda nadie con vida? ¡Tiro directo! ¡Tiro directo! ¡Tiro directo! ¡Yo nunca disparo sin un motivo! ¡Tiro directo! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Hay un cargador! ¡Abran fuego! ¡Luego! ¡Recargando! ¡Necesito concentrarme! ¡Tiro directo! ¡Recuerda aprender de la derrota, camarada! ¡Recarga la velocidad de la luz en camino! ¡Necesito concentrarme! ¡Restaurante escudos! ¡Me hicieron! ¡No puede ser! ¡No me puedo mover! ¡Ayúdenme! Parca eliminada ¡Recargando! La zona segura se reducirá en 30 segundos Comienza la entrega de suministros aéreos ¡Ay no! ¡Es una entrega difícil! Si en serio somos amigos, ¿me extrañaron? ¡Volví! ¡Volví! Llegó la entrega aérea ¡Tiro directo! ¡Hay una nueva parca! ¡Recarga la velocidad de la luz en camino! ¡Ay! ¡Necesito munición de fusil de asalto! ¡Tiro directo! ¡Restaurante escudo! ¡Recargando! ¡Glado! La zona segura se reducirá en 30 segundos ¡Restaurando escudos antes de salir! ¡Me disparan! ¡Tiro directo! ¡Recuerda aprender de la derrota, camarada! ¡Me muero! ¡Recargando! ¡Ya voy! Supongo que debo entrenar más Debería seguirme hasta aquí ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Polver necessarily! ¡Vaya! ¡Abrón! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Somos un equipo! ¡No me dejen atrás! Recarga la velocidad de la luz en camino. La zona segura se reducirá en 30 segundos. ¡Somos un equipo! ¡Gol! ¡Somos un equipo! ¡Vamos! ¡Ezle! 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 ¡Hora de volar! ¡Recoye! ¡Me emboscaron! ¡No me puedo mover! ¡Ayúdenme!